Hola amigos, bueno pues vamos a montar la carnicera que os prometí ayer Tengo el montaje un poco avanzado, necesitamos un anzuelo del 14, se puede hacer también en un 16 Hilo de montaje amarillo huevo, bueno esos ruidos que oís por ahí es la perrina que está por aquí andando Después para el montaje es el 76-36 de la paleta, el hilo de seda Después yo la suelo montar con pluma india un poco avellanada, la gente la suele hacer con indio claro Y para el toras una fibra de pluma de pavo, pavo real Bueno, pues vamos a cortar unas fibras de la pluma para montar los cercos Esta manera de montarlo no es la habitual pero es muy sencilla y para la gente que hemos aprendido pues es muy sencilla Espero que os guste y que os sirva Bueno, fijamos ahí los cercos, cortamos el sobrante Y del hilo de seda he quitado un cabo y lo fijo Lo fijamos y como el montaje es, como digo yo a mi manera Pues yo siempre le pongo una gomita ¿Para qué? Pues para fijar mejor la pared Y veis, porque me es más fácil, hay gente que lo hace sin la goma en forma de X Pero bueno, cada uno, yo esta es mi manera de montarlo Llego adelante y le doy dos o tres vueltas Me vuelvo atrás Me vuelvo atrás porque si doy todas las vueltas seguidas Pues se me desmonta la pared También se puede hacer en cruz como lo suelen hacer muchos Así Volvemos atrás Y otra vez para adelante Así hasta que formemos la pared Así poco a poco Va cogiendo forma La pared y el cuerpo Así Vamos para adelante otra vez Que nos quede un cuerpo cónico Más va a ir despacio Que no correr y que no salga mal Que con un minuto No vamos a ningún lado Volvemos atrás Otro poquitín para adelante Que de la pared Porque si queda bien hecha la pared A la hora de poner la pluma La pluma levanta sola Así Así Bueno Nos vamos para atrás Montando cuerpo La pared está casi hecha Y para adelante Está aquí a mi lado Que acaba de llegar Mi hija Que es la ayudante Que es la ayudante que tengo yo Bueno Ahí estamos Ya lo tenemos Todo preparado Bueno Pues llego con la seda de montaje atrás Y la sujeto con el hilo La fijamos ahí con el hilo Cortamos Y yo brinco con este mismo hilo Mucha gente no Y para otras moscas tampoco Porque hay moscas que necesitan Su hilo de brincar Pero bueno Yo en esta en este caso Los carnes y tal Lo suelo brincar con este mismo hilo Porque les va muy bien Así Llegamos Hasta medio cuerpo Cogemos La fibra De pavo real La fijo Y avanzo Con el hilo De montaje hacia adelante Ahora Vamos a ir montando el túnax Vamos dando vueltas Poco a poco Hasta que llegamos Casi a la pared Que quede bien apuntadito Y ahora lo fijamos Con el hilo Uno Dos vueltinas Y ya queda fijado Cortamos el sobrante Y nos disponemos a quitar La goma La quitamos Sujetamos Con los dedos Y pasamos El hilo de montaje Para adelante Y ya quedó La pared Hecha Y el torax También Ahora Ya tengo unas fibras En el igualador Le doy Unos golpes Y saco Yo a mi Las plumas Me gustan Que sean De largas Como el cuerpo Hay gente Hay gente que le pone Más O menos Yo a mi me gusta Pluma bastante abundante Damos unas cuantas vueltas Apretamos bien Contra la pared Y la pluma Y la pluma se levanta Y la pluma se levanta ya sola Prácticamente No tenemos que hacerle Prácticamente Nada Volvemos Atamos otra vez Con fuerza Y repartimos Y repartimos Toda la Toda la pluma que quede Perfecta Cortamos los sobrantes De la pluma Damos otras pocas de vueltas A la cabeza Para hacer algo de cabeza Depende de lo que se use Se tendrá que usar más O menos Claro Bueno Ahí está Bien montadita Y La atamos Yo siempre le hago dos nudos Para reforzar Y además De los dos nudos Le doy Una gotita de barniz Lo reparto bien Por la cabeza Y bueno pues Ya está la mosca Montada Ahí la tenéis Espero que Que os haya gustado Y os sirva para algo Ahí está Bueno Pues hasta la próxima Amigos Gracias